Tanza de color rojo, Kinder de color rosado y Carlín de color azul. Estas son nuestras tres podencas de casa. Cuando llegamos del paseo, ya hemos sobrevivido a la lluvia, que tanto le gustan los podencos canales. ¡Qué bien se porta mi milla! ¡Qué bien se porta mi milla! ¿Qué pasa, Tanza? ¿Casadiza? ¿Paseo? Hola, Kiko. Hola, hola. 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 Cali. Hola. 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 Mira. Mira. ¿Dónde está Cali? ¿Eh? Hola 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 ¡Hola, carlín! Gracias por ver el video.